Hoy fue el 39 de marzo, estamos en Buenos Aires en el primer show de la gira mundial y queremos decirle hola a nuestros amigos de Santiago Estamos en Santiago y queremos decir hola a nuestros amigos de Santiago y queremos decir hola a nuestros amigos. Y ya en Santiago! 3, 2, 1 ¡Jamos! ¡Guay! ¡Muy bien! ¡Por here! Y yo emprimey ¡Yary Bramira! ¡Can you give us a hug for 3, 2, 1 ¡Hara! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!